Hola amigos de Entrenando en Casa de Hogar TV, mi nombre es Daniel Peralta de The Human Boost Collective. Hoy les vengo a traer una rutina de balance y estabilidad, la cual va a hacer que trabajemos todos los músculos como complementarios. Si bien nos vamos a fijar en unos músculos principales, el tipo de trabajo que vamos a hacer va a hacer que trabajemos todos los músculos que le dan estabilidad a nuestro cuerpo. Para esto vamos a hacer 6 ejercicios y vamos a hacer un trabajo de repeticiones, vamos a hacer mínimo 12, máximo 18 o dependiendo el nivel. Entonces el primer ejercicio vamos a hacer plancha alterna con mano y pie alterno, bien derechita por favor, perfecto, mínimo 12, vamos. Si nos sentimos muy mal nos ponemos en 4 apoyos, está perfecto y la cambiamos y lo hacemos alterno, perfecto. Lo importante es coordinar, las manos un poquito más para atrás, así está perfecto. 4 más, 2 más por cada lado, 1, 2, 3, 4. Vamos con el segundo ejercicio, vamos a hacer un push-up pasando la bolita de mano a mano. Entonces venimos, ella lo va a hacer en rodilla, abrimos bien las manos, excelente, hacemos un push-up, pasamos la bola, pasamos la bola, mínimo 12, ella va a hacer 6, perfecto, vamos, 3, 4, espalda recta por favor, 5, última, 6, perfecto. Tranquila, descansa un poquito. El siguiente ejercicio, vamos a hacer unos encogimientos de pierna encima de la bola. Entonces para esto ponemos las dos rodillas en la bola con cuidado, ponemos, exacto, yo te ayudo por si acaso. La idea es que la bola esté más pegada, lo más pegada a los pies posible. Entonces vamos a encoger las piernas, exacto, flexión y extensión de piernas. La idea es eso, que nos cueste, que nos cueste estabilizarnos. Vamos a hacer 6, vas 3, excelente, 4, vamos, 5, 6, perfecto. Ahora, tranquila, descansa. El cuarto ejercicio, vamos con toque de hombros en posición de plancha, vamos. Estírate, baja un poquito más la espalda, hazte un poquito más hacia adelante, perfecto. La espalda tiene que estar más estirada, exacto. Ahí, aparte de que estamos trabajando los brazos, estamos trabajando el abdomen, incluso las piernas. Listo, descansa. El siguiente ejercicio es un ejercicio un poquito más de conocer el equilibrio que uno tiene, como de propriocepción. Entonces, vamos a subirnos en la bola y vamos a intentar mantener el equilibrio. Para esto se requiere mucho control en el abdomen. Vamos de nuevo. Tú puedes, ya lo habías hecho, vamos. Exacto, vamos. ¿Qué tan fácil o difícil es? Exacto, ya la cogiste. Vamos a intentar durar 30 segundos, le vamos subiendo, un minuto. Si está muy fácil, cierra los ojos. Cierra los ojos. Si está muy fácil, cierren los ojos a ver si pueden hacerlo. Listo, perfecto. Tranquilo. Es una rutina para trabajar todos los músculos estabilizadores. Espero les haya gustado. No se olviden de seguirme en The Human Boost Collective. Y espero que tengan un feliz día. Chao.